Muy buenas, ¿cómo están? En esta parte del estudio de las fuentes de alimentación vamos a hacer el video 1 después de haber hecho el video 2 El video 2 ya está puesto en YouTube y ahora este lo que va a hacer es hacer una introducción Tengo la misma fuente del otro día la misma que utilizamos para hacer el video número 2 que ustedes ya vieron, la misma, exactamente la misma ¿La recuerdan? Por lo que se ve ahí Lo que hice fue quitarle los 4 tornillitos que van ahí para poder quitarle la tapa y que se vea todo lo que trae adentro cosa que está buena para hacer Estoy encuadrándola un poquito mejor Las fuentes de alimentación tienen siempre un yeito tienen como una forma de desarmarse que hay que tener cuidado para no romper o no doblar o no rayar la parte de afuera de la carcasa entonces le voy a buscar la vuelta si no sale fácilmente la carcasa voy a buscar con un destornillador hacer algún jueguito ahí para poder desarmarlo cosa de no sacar un pedazo para afuera así que arrancar algún cable dentro o alguna cosa así bueno ahí lo que tengo ahí tengo expuesta totalmente a la fuente toda la parte interna yo lo que hice fue limpiarla un poco con este cepillito que les recomiendo que tengan un cepillito así un pincelito así pero más grueso así de grueso como el triple de este es mejor de cerdas finas esto se llama cerdas la parte de abajo se llama cerdas de hilos finitos para poder hacer justamente esto limpiar y que no dañe ni raye yo ya estuve limpiando esta fuente que está acá tiene un poquito de polvo todavía estuve limpiándola bastante tenía muchísimo polvo pero había que limpiarla un poco porque si no era difícil de manipular vamos a ver la fuente por dentro esto está compuesto por resistencia circuitos integrados capacitores y demás los capacitores o condensadores son elementos que guardan la corriente aun cuando la fuente de alimentación está desconectada por lo tanto nunca voy a tocar directamente con los dedos el circuito interno de la fuente de alimentación ni de un televisor ni de nada porque los aparatos electrónicos precisan para funcionar estos condensadores que ahora se los voy a mostrar voy a agarrar la cámara y se los voy a mostrar de cerca y esos son los responsables a veces del mal funcionamiento de las computadoras las placas madre están llenas de condensadores que trabajan con muy poco voltaje por lo tanto no nos pueden devolver un choque eléctrico un choque eléctrico apreciable cuando los tocamos pero estos sí pueden estos sí pueden porque estas fuentes de alimentación en algún momento tienen que elevar el voltaje para poder trabajar más allá de que el producto final es que lo hacen disminuir a 12, 5 y 3.3 volt como ya hablamos más allá de eso el proceso interno pasa en algún momento por bajar el voltaje luego subirlo bastante y luego volverlo a bajar por procesos complejos de armados de equipos de siempre un factor económico atrás de todo ¿qué es más barato que qué? bueno, esto es más barato bueno, hagamos eso así funciona más o menos la industria sin medir demasiado las consecuencias digamos se ven las consecuencias básicas y si todo está bien se le da para adelante bueno para limpiar este tipo de equipos paso el pincel cuidando no rayar no romper no doblar para limpiar los ventiladores yo lo que tengo que hacer es sujetar una de las aspas con un dedo con cuidado no sea cosa que haga mucha presión y parta el aspa y al resto de las aspas le voy a pasar el pincelito voy girando así voy metiendo pincelito voy girando un poquito y meto pincel voy a mostrarles ahora como queda bastante más limpio de lo que estaba sin hacer el video mucho más largo por eso hago las cosas rápido y ahí soplidito y otra cosa para limpiar este tipo de equipos computadoras fuente de alimentación etcétera se recomienda un compresor un compresor es como una es una máquina que tiene una manguera pero en vez de tirar agua tira aire está a una potencia bastante importante que puede lastimar un ojo puede dañar un oído hay que tener cuidado con eso es una máquina es como una bomba de aire que está conectada a una manguera y la manguera tiene una punta de pistola entonces cuando se aprieta el gatillo sale aire está comprimido un aire con bastante potencia el compresor si lo van a comprar o adquirir tiene que ser suficientemente fuerte como para que su limpieza valga la pena o sea como para que su acción su accionar valga la pena y tiene que ser lo suficientemente débil como para no dañar el cuerpo ni los componentes que estamos limpiando un compresor a nivel industrial no un compresor para limpiar un auto no si por dentro que quiero decir un compresor que haya en un taller mecánico no nos va a servir a nosotros a los informáticos nos va a servir un compresor de más baja potencia yo utilizo este sistema y este sistema soplo por eso esto lo hago afuera de mi casa hay que cuidar el ecosistema en el cual estamos respirando cuando yo empiezo a limpiar fuentes así puedo sentir el sabor y el olor ¿está? de las partículas de polvo entonces hay que tener cuidado porque eso entra al cuerpo ¿está? las mucosas y demás y no hace bien obviamente tierra es polvo ni siquiera es la tierra que usa una planta para sobrevivir esto es otra cosa esto es humedad sedimentada con tierra con pelos de gato de perro pelusa basuras diversas rastros de cosas o sea no 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 es nada saludable así que esto lo voy a limpiar afuera siempre bueno dicho esto les voy a mostrar otra cosa recién yo había hecho una parte del video en la parte del video falló yo estaba despegando un precinto mostrándoles que había abajo el precinto es este lo muestro acá es el sello de garantía de la fuente de alimentación que lo despegué porque justo abajo estaba y no se veía estaba pero no se veía el selector de voltaje de 110 y 220 que en este caso es de 115 y 230 pero es lo mismo les voy a mostrar eso antes de seguir con el video voy a sacar esta esta muchedumbre de cables de acá para poder hacer lo siguiente apoyar la fuente de este lado y que vean el selector de voltaje que está aquí a ver si puedo poner esto como iba esto estaba así como pueden observar no se veía el selector de voltaje yo al despegar esto violé la garantía rompí la garantía y a la vez descubrí el selector de voltaje que lo descubrí ¿por qué? porque del lado de adentro se evidenciaba que había algo aquí ¿ven? ahí y porque del lado de afuera pese a estar tapado por el sello de garantía como lo voy a dejar ahora esto estaba en realidad al revés pese a estar así había se está viendo ahí no se está nada se está viendo la pantalla pese a estar así se veían dos tornillos entonces nosotros podíamos decir ¿y esto que está sujetando? por eso despegué esto y se vio el selector de voltaje que está en está puesto en 230 volts no sé si se ve ahí 230 si yo estuviera en Estados Unidos o en un país en donde utilizan 110 volts para para funcionar los electrodomésticos y demás lo que tengo que hacer es cambiarlo para este lado y ahí se descubre el 115 ahí se ve 115 volts la cámara no hace buen foco 115 230 ¿está? esto estaba en 230 y tapado por un sello que no permitía visualizar eso ¿por qué? porque el distribuidor sabe que esta cámara que esta fuente de alimentación viene para Uruguay entonces lo que hace es ya poner a 220 todo todas las llaves de selectoras de voltaje las pone a 220 y tapa con la garantía tapa el selector como diciendo che mira que si vos despegas el sello garantía ya perdiste la garantía y para cambiar el voltaje de entrada de la fuente tenés que despegar el sello entonces si vos despegas el sello y la quemás ya no tiene garantía la fuente automáticamente eso primero que nada muchas veces pasa que esto si está a la vista o a veces no está a la vista como pasa con esto y hay que mirar por las dudas pero pasa que si está a la vista y está en 110 porque el distribuidor que distribuye la fuente no se molesta en hacer las cosas como debe un distribuidor es el principal responsable si alguien compra los elementos afuera para que yo después se lo compre a él él es el primero que tiene que cuidarme a mí él es el primero que tiene que prestar atención y cambiar él el selector de voltaje para donde corresponda o pegarle a la fuente un cartel que diga verificar selector de voltaje antes de operar o cuidado esta fuente está puesta con el selector a 110 ojo 110 lo que sea pero me tienen que dar una idea porque yo puedo estar con un montón de equipos y un montón de trabajo y de repente no me doy cuenta pongo una fuente conecto a una fuente a 220 volt que en realidad soporta 110 de entrada y la quemo ya entraba ya la quemé me pasó a mí me pasó una vez armé 10 máquinas para un liceo 10 máquinas y cuando fui a probar una justo miren lo que pasó 8 máquinas tenían la fuente con el selector en 220 como tiene que ser y 2 tenían el selector con la fuente en 110 justo voy a probar una de esas 2 que estaban en 110 y quemo una fuente entonces pensé todas están en 110 enseguida fui a revisar y estaban todas en 220 menos 2 menos la que había quemado yo y otra más así que lo que puede pasar cuando sucede eso es que se queme un fusible interno que tiene la fuente ahora vamos a ver a dónde está para poder cambiarlo o que se quemen más cosas además del fusible o que puede llegar a pasar que se queme el fusible algo más en la fuente y algo en la placa madre estamos en serios problemas porque una placa madre madre normalmente no se repara cuando se adherían realmente las placas madre generalmente no se reparan porque tienen circuit tienen componentes que están adosados adheridos y que no se pueden reparar no se pueden sacar para reemplazarlos por otros en algunos casos sí pero la mayoría de los componentes de una placa madre no se pueden cambiar ¿está? algunos sí y si justo se quemó alguno de eso y solo eso bueno lo cambiamos por otro y funciona de vuelta pero nadie nos va a asegurar cuando hay una descarga que entra por los cables y la corriente fluye la corriente no hace demasiado caso la corriente no dice voy por acá nada más la corriente va por todo lado por donde puede ir ¿está? y ahí quema todo lo que haya a su paso todo lo que no soporte ese voltaje se quema así que tengamos mucho cuidado voy a volver a dejar esto como estaba ahí no hay hay que tener cuidado al armar y desarmar las fuentes porque a veces no es fácil a veces no es sencillo vamos a ver el fusible interno el fusible es un dispositivo que admite hasta determinada hasta determinada voltaje por ejemplo un fusible que admite hasta 220 volts si pasan 221 volts se corta se quema a propósito y hay que sacarlo y poner otro igual en este caso las fuentes vienen protegidas con un fusible normalmente de 250 volts por lo que hablamos antes corriente UTE entrega una tensión o voltaje tensión y voltaje es lo mismo entrega una tensión de 220 volts que es un promedio entre 200 y 240 y a veces es 220 a veces es 223 225 227 216 bueno entonces el fusible no puede estar no puede soportar hasta 220 volts porque primero que nada casi nunca UTE nos entrega esa corriente esa tensión sino que nos entrega un poco más y no puede ser tampoco de 1000 volts porque donde donde haya una sobretensión de UTE que no llegue a los 1000 volts esto no se quema entonces tiene que estar bien calculado fundamental esta información si vamos a cambiar un fusible compremos exactamente el mismo los fusibles están marcados por dos valores que están como clasificados todos por dos valores voltaje y amperaje V y A 250 volts 5 amperes por ejemplo 250 volts 10 amperes bueno si el que se quemó es de 250 volts 10 amperes voy a comprar uno de 250 volts 10 amperes hacer las cosas excelentemente bien para que queden más o menos recordamos eso muy importantes no voy a poner uno de 300 volts y 40 amperes porque va a pasar eso que les digo no va a poder censar correctamente la corriente de entrada va a permitir en el caso que haya una sobreexposición a la corriente o a la tensión la va a permitir y se nos van a quemar cosas en la computadora el fusible es la parte más débil de todo circuito el fusible es el que tiene que volar cortarse quemarse o explotar ante el mínimo problema eléctrico bien vamos a ver cuál es el fusible de que estamos hablando ahí lo tenemos el fusible es este que está acá no se puede apreciar lamentablemente un poco porque está impercudido por el tiempo y un poco porque la cámara no es buena pero aquí aquí hay un alambre por dentro aquí exactamente por aquí el alambre por dentro que es el que se corta este fusible que está acá no es reemplazable con facilidad no puedo sacarlo y poner otro igual porque está soldado a la placa de esta fuente la placa es esta parte de acá todo lo que está acá es placa no solamente está el concepto de placa madre casi todo tiene placa madre un televisor tiene placa madre podemos considerar que esto es la placa madre de la fuente etcétera así que tenemos que sacar la placa y para eso tenemos que sacar un tornillo dos tornillos tres y cuatro levantar toda esta circuitería levantar todo esto con cuidado de no tocar la soldadura ni los componentes con los dedos porque este tipo de equipo la fuente de alimentación tienen condensadores o capacitores que logran guardar 220 volt dentro cuidado que pasa no nos van a dar si nos pega una patada un condensador de esto se descarga es una patada de un milisegundo pero la vamos a sentir y bastante y nos va a asustar y quizá lo que tengamos en la mano lo tengamos que tirar cuando pasa eso entonces nos podemos lastimar podemos romper algo podemos quedar con un susto importante podemos quedar con rechazo a tocar estos componentes cuando estamos manipulando cosas energéticas digamos con energía eléctrica tenemos que saber cómo funciona y nada más no tener miedo el miedo está bien porque el miedo nos protege pero que no nos paralice en toda situación de la vida es así si a mí algo me paraliza bueno ese miedo no es bueno ahora si me alerta si me protege si me hace pensar mejor lo que estoy haciendo ese miedo es el que tenemos que tener todos y es el necesario ¿cuáles son los capacitores o condensadores? estos que están acá que parecen como tanques de agua ¿está? esto ahí dice 200 volt ¿está? pueden almacenar 110 volt pueden almacenar 200 volt lo que sea ¿está? pero la corriente la energía que vayan a almacenar va a ser suficiente para que nos pegue una buena patadita y nos deje bastante preocupados acá tenemos otros ya más pequeños ¿está? esos que se ven ahí que tienen como una cruz encima arriba del todo también son condensadores o capacitores pero son de menor voltaje ¿está? de bastante menor voltaje o sea que todas las placas madres de cualquier tipo de equipo de equipamiento poseen condensadores ¿está? pero normalmente una placa madre de computadora pensemos el condensador a ver acá es la cosa el condensador puede almacenar un máximo no iba a decir que pueden almacenar el mismo voltaje como máximo el mismo voltaje que entra no es cierto porque estas fuentes de alimentación en algún momento tienen que hacer subir el voltaje para volver a hacerlo bajar es complejo este sistema este funcionamiento los condensadores pueden almacenar un máximo del voltaje que está especificado en ellos estos decían máximo 200 volt bueno este puede dar una patada de máximo 200 volt ¿está? en la placa madre de las computadoras no sucede eso pueden almacenar un máximo de yo que sé 12 volt supongamos ¿está? y 12 volt para el ser humano si yo toco una fuente de energía con 12 voltios no la voy a sentir ¿está? a menos que toque con la lengua con una parte muy sencilla con una lastimadura o algo así pero si es con la yema de los dedos no la voy a sentir a la descarga por lo tanto mucho cuidado con los condensadores o capacitores que es lo mismo porque almacenan energía aún estando desconectados esos equipos de la corriente eléctrica vimos el sector de voltaje vimos el fusible vimos más más o menos el tema de los condensadores y demás y cómo desarmar una fuente y cómo limpiar agua ¿está? vamos a seguir con una parte en donde vamos a hablar de otro tipo de características de esta fuente de alimentación ahora inmediatamente en este mismo video esto lo que hace es convertir la corriente alterna en continua ¿está? pero primero si mal no recuerdo y si no estoy mal informado primero lo que hace es bajar el nivel de corriente de tensión ¿por qué? porque las computadoras recordemos precisan entre otros voltajes de este tipo que andan en este rango precisan 12 volts 5 volts y 3.3 no precisa 220 entonces la fuente de alimentación tiene que reducir el voltaje a varias magnitudes porque no lo tiene que reducir solo a 20 volts por ejemplo o solo a 12 lo tiene que reducir a varios voltajes de los cuales destacan 12 5 y 3.3 12 el de peñarol 5 el de basañes 3.3 el de sudamérica ¿está? amarillo y negro rojo y negro y verde y naranja y negro respectivamente entonces reduce los 220 volts a esas tres cantidades que acabo de decir recién que acabo de decir las transforma en continua también ¿está? ¿cómo hace? lo que hace es recortar esos picos ¿está? hacer que cambie la forma en vez de ser una sinusoide es un no me acuerdo cómo se llama pero son como rectángulos en vez de semicírculos lo junta o sea va descartando lo que no sirve y va quedándose con los recorta la sinusoide ¿está? un poco para hallar los valores promedio entonces en algún momento tiene que levantar el voltaje también porque si nosotros recortamos una sinusoide donde supongamos que el pico máximo es de no sé 220 y lo tenemos que recortar a 180 si teníamos una relación antes de 220 12 va a ser de 110 6 entonces la fuente no no puede funcionar así entre lo que entre de corriente del enchufe o de tensión del enchufe tiene que bastar para que la fuente realice su trabajo y siempre entregue 12 volt 5 volt y 3.3 no puede entregar 12 porque entran 220 o 6 porque entran 110 porque así las computadoras no funcionarían y aparte si nos vamos para arriba en vez de 220 entran 360 entonces quemamos todo placa madre unidad de almacenamiento tarjeta de reto entonces la fuente tiene que poder reducir el voltaje poder transformarlo en corriente continua y continua perdón y además estabilizar la corriente recordemos que en el segundo video tenemos hicimos una medición de la tensión de Ute y oscilaba no eran 220 volt exactos todo el tiempo andaba en torno de los 225 por decir alguna cosa entonces independientemente de la tensión de entrada la fuente de alimentación tiene que comportarse siempre de la misma manera entregando siempre lo mismo voltaje por ahí conceptos básicos de la fuente de alimentación otro concepto importante de la fuente de alimentación es la potencia esto se usa mucho en informática nosotros tenemos aquí una fuente lo hablamos el otro día a ver si la doy vuelta para que se pueda leer bien el cartelito que trae vamos de vuelta a sacar la cámara web y apuntar para acá este acá tenemos la potencia de la fuente 480 watts 480 watts primer mito que hay que sacar que hay que desechar es que la fuente entrega toda la potencia siempre esto consume 480 watts si yo hago un cálculo de cuánto va a ser mi factura de consumo eléctrico y digo uy cuánto consume esto no la fuente va entregando la potencia que se necesita esto significa máximo 480 watts quiere decir que esta fuente no puede con un equipo de 490 500 o más watts si el equipo consume más wattaje más potencia o más watts de lo que la fuente puede entregar estamos en un problema esa fuente no sirve porque se va se va a pagar el equipo cada tanto se va a trabajar mal la fuente va a trabajar mal también hasta que algún componente va a sufrir daño entonces siempre tenemos que elegir a la fuente de un poco más de potencia de lo que creemos que la máquina va a consumir si la máquina va a consumir 300 watts elijamos una fuente de más de 300 watts yo recomendaría un 20% más en informática hay una regla del 20% que se aplica en un montón de lados por lo tanto si consume 300 watts la máquina apliquemos una fuente de 360 capaz que no hay pero si hay de 350 como se puede ver acá bueno estaría bien estaríamos bastante bien siempre hay que pensar que yo tengo una máquina pero que a la máquina le voy a ir agregando cosas le voy a ir agregando piezas y partes cada pieza y cada parte que yo agregue va a consumir potencia potencia significa watts cuando hablamos de tensión es voltaje tensión es los 220 volts de UTE tensión es los 12 volts de la fuente de alimentación los 5 volts los 3.3 eso es tensión o voltaje cuando hablamos de potencia hablamos de watts la W que sucede que primero tenemos que saber cuánto va a consumir la máquina que tengo o que acabo de armar la placa madre consume una cantidad de vatios o watts es lo mismo vatios o watts las unidades de almacenamiento consumen otra cantidad más de vatios o watts y todo lo que conectemos adentro de la máquina la fuente también consume se consume potencia a sí misma después vamos a ver eso consume las unidades de todo tipo de almacenamiento y demás los puertos USB hay que tener cuidado porque a veces queremos cargar un celular por los puertos USB ahí está el consumo del celular que se suma al consumo de todo el equipo todo lo que está conectado a una computadora consume consume potencia o energía de ahí por lo tanto la fuente tiene que ser de mayor potencia o wattage que es lo que consume el equipo en sí por ese tipo de cosas por cuanto más cosas agreguemos más consumo va a haber y la pobre fuente lo va a empezar a sufrir en algún momento de terminar yo me acabo de armar una máquina que tenía esta fuente puesta adentro y tuve que cambiarla por otra mucho más potente por las dudas porque es tecnología nueva es una máquina que está bastante bien es una máquina que yo pienso escalar quiere decir al escalar estamos hablando de que pensamos agregarle más partes escalarla es eso agregarle más partes cuando se habla de la escalabilidad de una máquina la escalabilidad de una máquina portátil es mínima en comparación a la escalabilidad de una torre porque la torre vos la desarmás le cambias las piezas le haces un upgrade o un una actualización y va quedando bárbara pero las laptops le cambias la memoria y no sé si algo más para empezar y si le cambias capaz que puedes cambiarle la unidad de almacenamiento porque ya cambiar la tarjeta de red de una laptop no es tan sencillo tampoco entonces por más que te permitan esos cambios vos tenés que ver qué es lo que lo que sirve hacer en el momento entonces bien por eso la fuente tiene que ser de mayor potencia porque hay que pensar en lo que consume ese equipo informático más lo que puede llegar a consumir en un futuro otra cosa hay distintas categorías de fuente alimentación por eso yo les decía en el segundo video a veces les decía que se puede hablar largo y tendido de esto ya ven todo lo que estamos hablando ahora y todo lo que hablamos antes se dividen en categorías eso lo vamos a dejar para otro video pero les voy a redondear las fuentes no entregan todo el wattage o toda la potencia que dicen entregar ¿está? por lo tanto yo tengo que hacer de cuenta que va a haber un 20% menos de potencia del que me dice la fuente ¿está? si esta entrega 480 volt 480 watts quiero decir y tengo que hallar un 20% menos y restárselo y a partir de ahí saber que por ejemplo esta me sirve para una máquina que consuma 300 watts ¿está? y me sobra después vamos a hallar la relación por ejemplo una fuente que entrega 300 watts yo tengo que pensar que va a entregar 240 ¿está? si mi equipo consume 240 entonces esa fuente de 300 ya no me sirve tengo que ir por una de 350 o por una de 400 vamos a ver después por qué no todas las fuentes hacen lo mismo pero la mayoría sí ¿está? tenemos que comprar fuentes de determinado tipo si queremos que entregue casi 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 lo que dice que entregue ¿está? hay fuentes que entregan un poquito menos de lo que dice la etiqueta y hay otras que entregan bastante menos después vamos a ver cómo se eligen las fuentes por ahora eso es todo ¿sabes? ¿sabes? ¡Gracias!